¡Namla! ¡Oye, presidenta! ¡Oigan, presidenta! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Corran! ¡Deténtense! ¡Esperen! ¡Corran! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Oigan aquí! Oye, sé muy bien a dónde vives. ¡Regresen aquí! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Nos vemos luego! ¡Ay, espérenme, chicos! En serio no soporto a ese idiota. ¡Jimmy! Llévatelo para que lo compartas. Te dije que no lo quería. ¡Ah, no puede ser! ¡Se fue sin desayunar! ¡Se fue sin desayunar! ¡Fue sin desayunar! ¡Se fue sin desayunar! ¡Ya, ya, ya, ya! No te enciendes. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Felicidades! ¡Todos tendrán retardo!